...de payasos, pero no es que ellos tengan un objetivo como lo tuvo Libre cuando nos fuimos a una inserción legislativa porque no teníamos miembros en el Tribunal de Elecciones, porque no teníamos acceso a tener personas en el Tribunal de Justicia Electoral. Pero ellos no, ellos son payasos, payasos del narcotráfico, porque el narcotráfico sigue financiando a los cachurecos en Honduras. Es dinero del narcotráfico el que están moviendo en el país, por eso las movilizaciones, por eso hacen eso, porque el dinero del narcotráfico quieren volver al poder para seguir manteniendo a este país en la idiotez de las drogas y meter drogas a Estados Unidos de América. Bueno, viendo lo que está pasando a pocos días de la elección del Ministerio Público, ¿usted cree que se pueden lograr los consensos así? Ellos quieren un fiscal a la medida del narcotráfico, porque es el mismo narcotráfico que le financia a todos. Ellos están siendo descaradamente financiados por los narcotraficantes. Bueno, ¿cómo se solventa esto? ¿Cómo se solventa esto? Esos que son ligados al narcotráfico, no se pueden desligar del narcotráfico. Ok, muchas gracias. Gracias.